En este video vamos a hablar acerca de la quiebra del Silicon Valley Bank. ¿En qué invertir aprovechando la crisis en los bancos de los Estados Unidos y Europa? Mi nombre es Jimmy Rocha y en este canal hablamos de inversiones y finanzas personales. Así que si te interesan estos temas, te invitamos a suscribirte al canal. Como siempre recordemos que lo que ha expresado no constituye una recomendación de compra o inversión. Cada persona debe tomar sus propias decisiones de inversión basándose en sus conocimientos y experiencia. La quiebra del Silicon Valley Bank no es un hecho menor. Es la segunda mayor quiebra de una entidad financiera en los Estados Unidos. Se trata de uno de los principales 20 bancos comerciales en ese país. La institución financiera llegó incluso a no pagar a sus clientes que solicitaban los depósitos. La crisis inició cuando el banco informaba que se veía en la obligación de vender valores a pérdidas, además de emitir 2.250 millones de dólares en nuevas acciones. Esto provocó pánico en sus clientes quienes de forma apresurada trataron de retirar sus recursos de forma masiva, llevando a que el banco tuviera que declararse insolvente. Además del posible riesgo de contagio a todo el sistema financiero, el problema también es que varias compañías tecnológicas tenían recursos en ese banco. Por ejemplo, la empresa Roku tenía 486 millones de dólares en efectivo en el banco, que corresponden al 26% del total de la compañía. La mayoría de estos depósitos no se encontraban asegurados. Otras empresas afectadas son BlockFi, un prestamista de criptomonedas, y la web de videojuegos Roblox. Y es que precisamente para algunos analistas, una de las causas del colapso es que este banco tenía una alta exposición a empresas del sector tecnológico, algunas de las cuales han tenido problemas recientemente debido en buena parte a la dificultad de la financiación a las que han llevado debido al aumento de las tasas por parte de la Fed. Si bien el gobierno y las instituciones han salido rápidamente a tomar medidas, y ahora el banco se encuentra controlado por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos en los Estados Unidos, la FIDIC, sin embargo, de acuerdo con información reciente, los fondos de capital para emprendimientos, conocidos como Venture Capital, tenían 100 mil millones de dólares en el Silicon Valley Bank. Por lo tanto, a futuro, posiblemente será más complejo lograr conseguir fondos para nuevas startups. De la misma forma, se han recibido solicitudes por más de 7 mil millones de dólares que se encuentran atrapados en el banco. La afectación es a todo el ecosistema de emprendimiento, pues muchas compañías de startups de Estados Unidos y Reino Unido tenían exposición en el Silicon Valley Bank, debido a que muchas startups que tienen éxito vuelven a invertir por medio de fondos de capital de Ventura en otras startups. Este circuito, en buena parte, estaba relacionado de manera directa o indirecta con el banco. ¿Pero cuáles son las implicaciones para las bolsas y los mercados? Tal vez uno de los mayores riesgos era que se generara un efecto de contagio a otras entidades del sistema bancario, principalmente los bancos regionales y pequeños. Adicionalmente a la caída del Silicon Valley Bank, otro banco, el Signature Bank, fue cerrado por los reguladores federales. Era un banco de tamaño importante, con unos activos de 110 mil millones de dólares y 88 mil 600 millones de dólares en depósitos. El gobierno reaccionó rápidamente y Yellen ordenó a la FIDIC que los clientes tuvieran acceso a los depósitos del banco desde el lunes de la semana siguiente al desplome. Es claro que el objetivo es buscar garantizar la confianza del público en el sistema bancario de los Estados Unidos. Se garantizará que los contribuyentes no tendrán pérdidas y los depósitos estarán protegidos. Quienes sí pueden tener problemas son los tenedores de deuda y los accionistas. Al mismo tiempo, la FED informó que colocará fondos adicionales para permitir que los bancos tengan la capacidad de responder a las necesidades de todos los clientes. Adicionalmente, el Tesoro empleará hasta 25 mil millones de dólares del Fondo de Estabilización Cambiaria para cubrir cualquier pérdida y ofrecer garantías. A la par, el presidente Biden declaró que se garantizarían todos los depósitos del banco, pero también ha solicitado que se refuercen las regulaciones para la operación de los bancos en aras de buscar un sistema bancario más seguro. Para algunos analistas, esta situación podría llevar a un escenario deflacionario con bajo crecimiento o recesión y una inflación bastante alta, en donde es probable que la FED modere un tanto sus políticas monetarias permitiendo que los bancos tengan acceso a liquidez. Para los analistas, por ejemplo, de Nomura se puede acelerar el inicio de una recesión en los Estados Unidos en el segundo semestre a causa del endurecimiento excesivo de las condiciones de la FED, que está ocasionando una reducción desproporcionada de la oferta de crédito. Pero esto podría ser otro elemento para que la FED cambie un tanto su posición y tenga una política más prudente de aumento de tasas. Y es que incluso recientemente se había llegado a contemplar que la FED podría incluso subir los tipos al 6%, pues las recientes declaraciones mostraban cómo la decisión que se tenía por parte de la Reserva Federal era seguir controlando la inflación como su principal prioridad. Pero para algunos analistas, la reciente situación llevaría a que la FED fuera más moderada en los incrementos de tasas, pues puede generar importantes afectaciones en el sistema bancario. En la siguiente gráfica vemos cómo ha cambiado la expectativa de algunos analistas. Adicionalmente, cuando se creía que la crisis ya se encontraba controlada, la situación se ha trasladado a Europa con la caída de las acciones del Credit Suisse debido a que su principal accionista, el Banco Nacional Saudí, anunció que no dará más ayuda financiera al Banco Suizo. Los seguros de impago o CDS se dispararon arriba de los 600 puntos básicos. Recientemente, el Banco Central de Suiza anunció que está listo para entregar apoyo financiero al Credit Suisse, si es necesario. Incluso afirmó que el Banco ha cumplido con los requisitos de capital y liquidez. Pero entonces, ¿en qué podemos invertir para aprovechar esta crisis? Por un lado, es importante tener en cuenta que si bien el gobierno rápidamente ha salido a dar una respuesta a la crisis, no hay que descartar un efecto contagio a otras entidades y por lo tanto nuevas caídas en las bolsas, especialmente en el valor de las acciones de los bancos de los Estados Unidos y Europa. Sin embargo, teniendo en cuenta que aún el riesgo es alto, se pueden considerar tomar algunas posiciones en ETFs que incluyan bancos de gran tamaño, que posiblemente no se vean tan afectados por la situación a largo plazo. Sin embargo, reiteramos que es posible que en el corto y mediano plazo se tengan nuevas caídas en general en los precios de las acciones del sector bancario, si se llegasen a tener problemas con otras entidades. Un ETF que reúne a algunos de los bancos de los Estados Unidos de gran tamaño es el Invesco KBW Bank, que tiene participación en los principales bancos. Entre estos se encuentran el J.P. Morgan, el Citigroup, el Wealth Fargo, el PNC Financial Service Group, el Bank of America y el Bank of New York Mellon Corp., entre otros. Actualmente, el promedio de la relación precio-beneficios de este ETF es de 10.3 veces y tiene un dividendo del 3,19. El múltiplo precio-valor en libros es de 1.1 veces e incluye 26 bancos de los Estados Unidos. En el último año ha tenido una desvalorización superior al 30% y solamente en el último mes también llega a este porcentaje de desvalorización. Es decir, en poco tiempo ha borrado la recuperación que había logrado desde octubre. Otra alternativa es tomar algunas posiciones de bancos grandes como el J.P. Morgan Wells Fargo o Bank of America. También es interesante observar cómo el índice Nasdaq 100 que reúne las 100 empresas tecnológicas más importantes que cotizan en la bolsa de Nueva York ha logrado sostenerse y tener incluso una leve recuperación. Recordemos que el ETF QQQ está indexado a este índice. Por supuesto, hay que insistir en que es posible que aún se puedan tener nuevas caídas en los mercados. Por lo tanto, se trata en este momento de una inversión con un altísimo nivel de riesgo y que también este tipo de oportunidades son un tanto especulativas y por lo tanto no debería tenerse una participación tan grande en el portafolio de inversión. Es posible que estas empresas tengan un periodo de meses o incluso años sin lograr recuperar sus cotizaciones. Insistimos finalmente que por supuesto esto no se trata de una recomendación de compra de inversión. Si te ha gustado el contenido de este video regálanos un like y suscríbete al canal. Comenta ¿Te parece que es interesante invertir ahora en bancos de los Estados Unidos y Europa? ¿O sería mejor esperar un tiempo prudente para ver si la caída aún es mayor? Comparte el contenido en redes sociales e ingresa a invertología.com para más información.